pues empezamos la receta untando un molde en este caso de 18 centímetros de diámetro con un montón de caramelo líquido luego dejaremos enfriar a poder ser en la nevera y aquí vamos a preparar un flan de queso tipo napolitano fantástico tal y como os había prometido lo prometido es deuda vamos con un cuenco amplio donde vamos a verter cinco huevos ahí los tenéis los cinco añadiremos también nata para montar 200 mililitros de nata que es un brick de estos pequeñitos ahí va pues ya empezamos a remover para preparar este flan de queso que os había prometido en este caso es un flan de queso napolitano súper bueno va a quedar riquísimo quédate hasta el final verás el resultado te va a encantar mezclamos hasta que los huevos se rompan y se integren bien bien quedará así de espumoso momento de agregar leche condensada 380 gramos de leche condensada que es un bote de los pequeños esto le va a dar un dulzor un sabor increíble por supuesto batimos y mezclamos nos va a llevar unos segunditos siguiente ingrediente un chorrito de vainilla cuánto más o menos una cucharada le va a dar sabor y sobre todo un aroma que a mí me encanta y además cambia el tono ves cómo va quedando más oscuro ahí lo tenemos así me gusta a mí vamos allá ingrediente imprescindible y el que da nombre a la receta queso queso crema estilo filadelfia necesitaremos 250 gramos que es más o menos lo que trae una de las tarteritas entera batimos poco a poco sin que salpique hasta que se integre todo bien 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 ya ves así lo queremos y enseguida lo tenemos para preparar este flan puedes utilizar también una batidora batidora de brazo o batidora de vaso que muchos sitios llaman licuadora os quedará igual de bien cuando lo tengas así lo tendrás listo aquí tenemos nuestro molde veis como se ha endurecido el caramelo y eso es porque lo he tenido en la nevera mientras preparaba el resto de los ingredientes utilizando un cucharón para decantar no moveremos la base y nos quedará un flan perfecto vertemos todo dentro hasta el borde otra buena idea puedes hacerlos en vasitos individuales no pasa nada si lo vas a utilizar para negocio para postre para lo que quieras para venderlos a los individuales reparte los vasitos te quedará genial incluso de plástico si los vas a hacer al baño maría para usar y reciclar ahí está en cuanto lo tengáis limpiamos bien el bordecito y vamos a cubrir con papel de aluminio papel apto para horno si tenéis un molde que tenga tapa pues con una tapa también os serviría por supuesto y en un momento lo tendremos listo llega el momento de ir al fuego necesitaremos una cazuela que sea más amplia que el molde vertemos agua queremos cubrir con agua más o menos la mitad del molde así que ahí está echamos agua tapamos y esperamos a que coja un poquito de temperatura así nos quedará el flan más homogéneo bueno el agua ya está lista no hace falta que esté hirviendo ni nada de eso simplemente con que haya cogido un poco de temperatura nos sirve si prefieres preparar el baño maría en el horno puedes hacerlo sin ningún problema precalienta el horno 200 grados agua adentro de la bandeja con agua nuestro molde y para adelante va a salir igual de bueno cocinamos un mínimo de 60 minutos a fuego medio y todo bien tapadito nuestro flan ya está cocinándose y aprovecho estos instantes para deciros a los que no estéis suscritos que lo hagáis somos ya casi 600.000 y subiendo es totalmente gratuito dos tres cuatro vídeos de la semana un montón pasado el tiempo este lleva 60 minutitos vamos a echar un ojo a ver cómo lo tenemos bueno pues ya veo que está todavía poco hecho así que lo voy a meter otros diez minutitos más al baño maría pues lo hemos tenido diez minutitos más al baño maría y después lo hemos dejado enfriar un mínimo de dos horas y si lo dejáis de un día para otro mejor todavía colocamos un plato encima que va a ser el plato de presentación hacemos el super giro de muñeca y a ver si vemos que no se suelda la primera paciencia en cuanto coja temperatura se va a desmoldar solo va a hacer pop y podremos sacarlo sin ningún problema toma mira que súper flan acabamos de crear en poquísimo tiempo ahí lo tienes y qué bonito le ha quedado el caramelo wow fantástica receta súper sencilla pues no hay más a la mesa ahí lo tienes un flan perfecto estilo napolitano y de queso riz tras quien da más además sin horno toma ya tienes que prepararlo te va a encantar ahí vamos con el cortecito muero wow está diciendo cómeme sí señor esto sí que tiene un pintón nueva superada flan de queso napolitano ahí lo tienes miro mira guau maravilla pura está cremoso está dulce lleno de sabor con este pintón la verdad es que esta receta es una maravilla y ya sabéis seguir votando por vuestros planes favoritos y los iré haciendo poco a poco ahora el siguiente que va ganando es el de café aunque los últimos comentarios están pidiéndome lo de chocolate y vaya a ver si lo engancha el que más comentarios se lleve lo haré gracias por venir espero que os haya gustado un montón este postre y este vídeo no me resisto y nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis os dejo los ingredientes abajo en el cuadro de texto y también por ahí arriba ala venga chao nos vemos preparado está buenísimo y y y y y y Gracias por ver el video.